Es cierto que las temperaturas van a subir en buena parte del suroeste peninsular, en el resto son algo más fresquitas, en regiones del Cantábrico más oriental, con cierto, con ese viento intenso también en las costas de Cataluña, de Castellón y en puntos del suroeste peninsular, sin lluvias y con unas temperaturas máximas que hoy superarán en las horas centrales del día. Los 38 grados en el sur, 34 en Madrid, 31 en Valladolid, 19 en el Cantábrico más oriental. En Piña, Cordobesa, en puntos también de la cuenca del Genil, Valle del Guadalquivir, muchísimo sol, intervalos de nubes medias y altas, algo más de nubosidad de la comunidad gallega y todavía con ausencia de precipitaciones, unas máximas que podrían superar aquí en la capital, 34 grados en las horas centrales del día, 31 en Valladolid, 19 en el Cantábrico, 24 en el Mediterráneo, 19 en Girona. Muy buenos días, son las 6 y 58 de la mañana, una hora menos en Canarias y hoy solo nos queda pasar una tarde de calor, de muchísimo sol y ausencia de nubosidad en cualquier lugar de España. Fíjense porque ayer las máximas superaron los 36 grados casi en Badajoz, en puntos también de Orense, en Rivadavia, esos 35 como a un grado en positivo, en Huelva, 34, en Sevilla o en puntos de Cáceres, superando la línea de los 34. Hoy esperamos más calor en regiones de Andalucía, de ambas mesetas, Comunidad de Madrid y puntos también del sudeste, Peninsular, unas máximas que van a superar las horas centrales del día. Ojo al dato, los 38 grados en la campiña cordobesa o sevillana, 36 en Badajoz, 34 en la capital, 31 en Valladolid, 19 en el Cantábrico, 24 en el Mediterráneo y superando incluso también esos 28 grados en Logroño. A partir del jueves, cambios, unos cambios bastante notables en cuanto a las temperaturas máximas y también a las mínimas. Las máximas van a bajar hasta 7 grados en puntos de la Comunidad Gallega, de Castilla y León, en el interior de Castilla-La Mancha, en la mitad más oriental y también hacia regiones de Extremadura, de Andalucía. En cambio, van a subir de manera considerable en zonas de Fuerteventura o de Lanzarote. Si vemos la tabla comparativa, en tan solo tres días, los valores máximos van a diferir en torno a unos 15 o 16 grados, por ejemplo, en Zaragoza, de los 33 que esperan hoy. Y el viernes se quedarán con tan solo 16, sea eso de las 4 o 5 de la tarde, 27 para el viernes en Córdoba, 19, por ejemplo, en Madrid. Y en Valladolid se quedarán, de los 31 grados que esperamos hoy, en tan solo tres días, 18 grados de máxima. En cuanto al estado del cielo, seguimos hablando de esa ausencia de nubosidad, del anticiclón y de cielos prácticamente despejados, nieblas, nubes bajas, en valles y depresiones de la mitad más oeste peninsular. Hoy el día será de sol, con intervalos de nubes medias y altas, todavía con viento intenso, el cierzo, también en zonas costeras, tanto de Castellón como de Tarragón. A partir de mañana, algo más de nubosidad, sobre todo en los principales sistemas montañosos del norte y sur del país, con esas lluvias que llegarán a la segunda mitad del día, en zonas de la comunidad gallega, cornisa, cantábrica y puntos de Castilla y León. A partir del viernes, las precipitaciones serán más extensas, más generalizadas en gran parte del nordeste y de la mitad norte peninsular. En el resto, seguirá el tiempo estable, seco y con temperaturas algo más elevadas. Valles del Sur, peninsular, Extremadura, en el Valle del Guadalquivir, Campiña Cordobesa o sevillana, ausencia de nubosidad, muchísimo sol, intervalos de nubos medios y altas que irán circulando, nada muy decorativas, no esperamos lluvias y esas máximas elevadas en las horas vitales del día, también en zonas del interior de la capital. Esperamos 34 grados, cuando ahora mismo amanecen con 16, 15 en Zaragoza, 18 en Sevilla, 10 en Donosti, también en Oviedo, 11 en Santander, superando los 14 grados en el Mediterráneo. En Córdoba, Campiña Cordobesa, en La Garitana, también en regiones del interior con muchísimo calor y puntos del centro y norte peninsular, ausencia de nubosidad, nubes altas que irán decorando un poco más los cielos, pero el sol será el claro protagonista. Ahora mismo, si salen de casa, las temperaturas también son cálidas, pero a lo largo de la tarde superarán los 34 grados en Madrid, ahora esos 16, 11 en Valladolid, 10 en el Cantábrico, 7 en Teruel, 14 grados en el Mediterráneo. Muy buenos días, son las 7 y 50 de la mañana, una hora menos en Canarias, y amanecemos con un ambiente bastante cálido. Fíjense, las temperaturas actuales están pasando justo aquí debajo de las principales capitales de provincia, superando los 20 grados, incluso en regiones costeras. Ayer las máximas se quedaron sobre los 35,8 grados en Badajoz, le seguían puntos del interior de Orense esos 35 grados, también en Huelva, en Sevilla, en Cáceres, superando los 33 o 34 grados. Pues bien, hoy más calor, podríamos decir que van a subir las temperaturas de manera notable, extraordinaria en Andalucía, Castilla-Lomanche, interior de la Comunidad Valenciana, puntos también del sur de la Comunidad de Madrid y en regiones del interior de Aragón. En cambio, van a bajar ligeramente esos termómetros en el litoral de Cataluña o puntos también de la Comunidad de Gallega. Los valores máximos hoy podrían superar las horas centrales del día, los 38 grados en la Campiña Cordobesa o Sevillana, 34 aquí en la capital, esos 31 en Valladolid, 19 en el Cantábrico, 24 en el Mediterráneo, 33 grados para Zaragoza, 31 para Orense. En definitiva, una jornada marcada por las altas temperaturas, en la noche, a primeras horas del día y también en la tarde, pero a partir de mañana, cambio radical de tiempo. Van a bajar las temperaturas y verán en la vertiente atlántica un descenso bastante considerable, también en el sudeste, seguirán bajando los termómetros de cara al jueves en buena parte del centro del sur peninsular. Fíjense el contraste térmico que vamos a tener en tan solo tres días, porque si, por ejemplo, vamos a ver la tabla comparativa, hoy las temperaturas máximas se quedarán rozando los 37 grados en Córdoba, el viernes 10 grados menos, 27 en Madrid, de los 64 pasarán el fin de semana unos 19 grados de máxima. En Zaragoza, de los 33 a los 16 en Albacete, se quitarán 13 grados de un plumazo y pasará prácticamente lo mismo en puntos de Valladolid, que se quedarán con 18 grados la tarde del viernes. Jornadas de momento marcadas por esa estabilidad, por la masa mucho más cálida, desea ir además de la ausencia de nubosidad, tan solo tenemos los estratos bajos al norte de las islas de mayor relieve del archipiélago atlántico y también en zonas la mitad más oeste occidental de la comunidad gallega. Irán entrando nubosidad de tipo medio alta, nada decorativa. Esas nubes dejando una jornada prácticamente soleada, seca en cualquier lugar de España, con el cierzo arreciando de manera más ligera en zonas de la parte alta de la cuenca del Ebro, también en puntos del sur, del suroeste, con las temperaturas máximas, como dijimos, bastante elevadas, y a partir de mañana jueves llegarán las lluvias. Amaneceremos con algo más de nubosidad, sobre todo en regiones del noroeste peninsular, con temporal marítimo en las costas de Acoruña, también de puntos de Pontevedra, las tormentas irán avanzando en la segunda mitad del día, serán más probables en la cornisa cantable que en el interior de la comunidad gallega y en regiones de Castilla y León, en el resto algo más de nubosidad, pero sin grandes variaciones. El viernes, bajada notable de las temperaturas en puntos del interior, algo más de nubes, además de aguaceros, chubascos, que irán bañando prácticamente todo el Cantabrio, el eczemo norte y tormentas algo más fuertes, abundantes, sobre todo en Cataluña, en Pirineos y también en la vertiente norte de las Islas Baleares, todo ello contra Montana y convierto intenso en el cierto en zonas de la desembocadura de Lebra. Viña cordobesa, sevillana, 36 en Cáceres y esperamos que de cada las próximas horas el sol sea el claro protagonista, con algo más de nubosidad en la comunidad gallega y con temperaturas que van a superar las horas centrales del día, los 33 o 34 grados en numerosos puntos de España. Ahora mismo si salen de casa, alcanza los 14 en la capital, 10 en Valladolid, 9 en el Cantábrico, 5 por ejemplo en Teruel, 14 en el Mediterráneo, se quedan en la línea de los 15 en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Muy buenos días, amanecemos con termómetros más elevados, hoy se nos llega o nos esperamos una tarde de máximas de hasta 38 grados en Valles del Sur, Peninsular, ayer superaron la línea de los 35,8 en Badajoz, en Orense, Huelva, Sevilla o Cáceres, también se quedaron superando los 33 o 34 grados de máxima. La tarde será más cálida en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, puntos también del sur de la Comunidad de Madrid y en regiones del este peninsular, donde esperamos hoy máximas allí en esas zonas que podrían alcanzar los 38 grados en Valles de Andalucía, se quedarán con los 36 en Badajoz, 34 en la capital, 31 en Valladolid, 19 en el Cantábrico, más oriental, 24 en la Comunidad Valenciana, 33 para Zaragoza. Si hoy esperamos calor y una subida de las temperaturas máximas, mañana van a bajar y lo harán de manera notable, extraordinaria, en la mitad más occidental, pero fíjense, a partir del jueves llegará ese desplome de las temperaturas a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, puntos de Aragón, de Cataluña, también de la Comunidad Valenciana, el desplome de las temperaturas máximas a partir del jueves, haciendo bastante notable, sobre todo el viernes, ese descenso considerable en buena parte del centro y norte peninsular. De momento seguiremos hablando del estado del cielo bastante despejado, ahora mismo amanecemos con ausencia de nubosidad, no tenemos nieblas, tan solo nubes de tipo bajo en puntos del sur y del norte del país. Las temperaturas máximas van a presentar un gran contraste en los próximos tres o cuatro días, debido a esas lluvias que llegarán a buena parte del norte peninsular a partir del viernes, que se quedarán con unos 19 grados en Madrid, en Zaragoza registrarán unos 16, en Albacete se quedarán con 20 grados, y en Valladolid pasarán de los 31 a los 18. Jornada prácticamente soleada, la que tenemos hoy a lo largo de la jornada, marcado prácticamente por intervalos de nubes medias y altas, que irán llegando desde el noroeste peninsular. Allí en la comunidad gallega hablaremos de tiempo algo más variable, a partir de la segunda mitad del día, en el resto muchísimo sol, con ausencia de nubosidad, el viento intenso que irá perdiendo también fuerza, a medida que avance la jornada en las costas del nordeste del país. Una mañana marcada, como dijimos, por ambiente bastante soleado, pero a partir de mañana llegarán los cambios algo más significativos, notables, podríamos decir, en regiones del éximo norte peninsular. Tormentas en el noroeste que a partir del viernes se trasladan a buena parte del interior, Comunidad de Madrid, Castilla y León avanzarán hacia puntos del Cantábrico más oriental, Aragón y Cataluña, y llegarán también las tormentas a puntos de Baleares. Y en el tiempo, prepárense para pasar calor, hoy esperamos una jornada prácticamente seca, con intervalos de nubes altas que irán avanzando desde la Comunidad Gallega, intervalos de nubes bajas que va a levantar de Galicia, también de zonas de Canarias, con unas temperaturas que van a alcanzar o superar los 38 grados en Valles del Sur, Peninsular, Campiña, Cordobesa o Sevillana, 34 en la capital, 31 para Valladolid, 19 grados en el Cantábrico, 24 en zonas de la Comunidad Valenciana, superando los 33 en Zaragoza.